Música 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 Compañeros, avancemos, nos dejaremos un sol Queremos revolucionemos, porque somos muchos más Nos gustamos en el rey, en este tiempo, la invasión Que en nuestra mano la tierra más difícil y el mejor Los armas de los padrones no nos van a improvisar Con horarios de sentidos, aquí no hay dignidad Los armas de los padrones no nos van a improvisar Con horarios de sentidos, aquí no hay dignidad 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 Dignidad